Hola, 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 hola mis chicas y mis chicos, muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas sean todos una vez más a este su canal, cupones gratis, espero que se encuentren muy bien la mañana de hoy. Bueno, mis amores bellos cuponeros, por aquí ando en la tienda de CVS y quiero realizar una oferta con un cupón que me dio la semana pasada la tienda de CVS, que es un cupón de 8 dólares en la compra de 40. Bueno, esa semana también lo está dando 8 en 40 o 10 dólares off en 70, me parece. Si ustedes quieren aprovechar estas ofertas, traten de unir los mejores especiales para poderle sacar el provecho, el mejor provecho posible. Voy a estar haciendo esta compra de aquí de gastas 30 y te dan 10, gastas 45 y te dan 15 dólares. Entonces, esta oferta ustedes la pueden hacer o con cupones solamente digitales, que es súper fácil porque entran los productos del Gain, entran los productos del Bounty, para estos tenemos digitales, para estos tenemos digitales, entran los cereales, tenemos digitales. Y también, pues, hay varios cafés por aquí que entran también en esta oferta. Bueno, yo aquí lo que voy a estar haciendo es que voy a estar aprovechando porque últimamente he podido obtener los productos del Gain, los más grandes, a un excelente, excelente precio. Entonces, pues, bueno, casi no se puede obtener estos productos tan económicos. Entonces, mientras se pueda, lo voy a seguir aprovechando, ¿ok? Bueno, miren, en esta oferta voy a estar agregando los productos del Chai. Estos están por el precio de 11 dólares con 94 centavos. Les voy a dejar otra compra con otros productos que seguramente les va a quedar muchísimo mejor este especial. Ya los estuve revisando y aquí en mi tienda no hay, pero eso no quiere decir que ustedes no lo puedan aprovechar, ¿ok? Me voy a estar llevando uno de estos de polvo, ¿ok? También por el mismo precio de 11 dólares con 94 centavos. Yo les comentaba que adentro de la caja viene un cupón de 4 dólares para los productos del Chai. Pero por ahí me decían, no, Karen, ese cupón está caducado. No sé, no he abierto todavía ni una de estas cajas, así que si ustedes las han abierto, las han utilizado, déjenme saber si este cupón está caducado o no está caducado para, pues, tenerlo en cuenta aquí, ¿ok? Bueno, vamos a estar también comprando lo que vienen siendo los productos de los Chai Pots. Estos están los de 26 count, los que son de 26 bolitas y los que son de 35. Obviamente nos vamos a llevar los que vienen más productos porque, pues, queremos aprovecharlos, ¿ok? Bueno, entonces, este, y bueno, de hecho por aquí tengo otra compra que hice. Vayan a ver ese video. Está pasando algo aquí en CVS que está haciendo de locos, ¿ok? Está haciendo de locos y si ustedes no han visto ese video, vayan a verlos para que ustedes también lo aprovechen, ¿ok? Por ahí ya les adelanté esa información, así que espero que pasen a ver el video. Entonces, bueno, tres productos de estos, como les dije, yo voy a estar gastando 45 dólares. Recuerden que en esta compra ustedes no pueden cortar su oferta. Digamos que ven, mañana, este, compro el otro. No, esta oferta ni el 98% de la compra funciona aquí o de la regla del 98% funciona aquí. Entonces, pues, bueno, me llevé estos tres para que, pues, ustedes vean que sí funciona la oferta. Bueno, eso espero, ¿verdad? Y que, este, nos va a quedar la oferta y los cupones sí funcionan para estos productos. Entonces, pues, bueno, vámonos por acá que les quiero mostrar otras cositas que quiero agregar en esta compra. Para que ustedes también los puedan aprovechar, ¿ok? Bueno, aquí, este, me voy a estar llevando lo que viene siendo cinco cajas de cereales. Tengo cupones de la máquina roja para comida, tengo cupones a manufactureros para los cereales. Entonces, si estos también entran dentro de la oferta de gastas 30, te dan 10, gastas 45, te dan 15 dólares. Lo malo es que aquí en mi tienda no hay muchos, así que, pues, bueno, mucha la variación de los cereales. Entonces, pues, bueno, va a haber la fecha de vencimiento, diciembre. Ahí está uno. Voy a llevarme este otro de acá. Este, ¿qué dice este también? Diciembre. Bueno, necesito cinco de estos. Ah, de aquí, ¿ok? Estos están buenísimos. Miren, marzo 22. Marzo 22. Y vamos a ver cuál más nos llevamos por aquí. Yo creo que es otro de estos. Vamos a llevarnos, ¿ok? Entonces, bueno, aquí en la compra de los cinco cereales a 1.99 nos da un total de 9 dólares con 95 centavos. Como les dije, este, vamos a estarnos llevando la cantidad de, bueno, aquí, este, agarré. Tres a Thai. Pero, como que quise cambiar un poquito la oferta. Les voy a mostrar al final cómo es que la voy a realizar. Porque me di cuenta que hay otros productos que califican para este especial. Entonces, pues, bueno, creo que solamente me voy a llevar dos productos del Thai. Y al final les voy a mostrar cómo queda esta compra. Para que, pues, la podamos aprovechar de la mejor manera. Ahorita, vámonos a la sección en donde entran más productos de estos. Para que ustedes también los puedan verificar, ¿ok? Para completar esta oferta voy a estar comprando los productos de Secret. Aquí les dejo saber que en mi tienda estaban marcados unos y otros no. Entonces, aquí yo tuve un pequeño error. Pero, bueno, les voy a compartir. Los productos de Secret que vamos a querer comprar van a ser los que dicen aluminio free. Esos también cuestan el precio de 7.99. Están compras uno y otro a mitad de precio. Como los ven aquí arribita. Son esos que están como un color menos azul. Entonces, bueno, 7.99 el primero, 3.99 el segundo. Y para estos productos tenemos un cupón BOGO que llegó en los inserts de fin de semana. Y ese cupón solo califica para los que son de aluminio free. Entonces, pues, bueno, a mí no me funcionó. Yo me equivoqué aquí, pero, pues, bueno, ustedes tengan en cuenta que necesitan utilizar este cupón. Yo me traje uno incorrecto, pero, pues, la suma, la suma es exactamente igual. Solamente que el cupón que vamos a necesitar usar es este de aquí. Yo me traje el del P&G. No sé en qué estaba pensando, pero, pues, bueno, yo les comparto esto, mis chicas, para que ustedes lleven su cupón correcto. Chicas, entonces, vámonos con las matemáticas por aquí. Vamos a sumar todos los productos. Como saben, vamos a estar llevando 5 cereales por el precio de 1.99. Por los 5, se nos hace un total de 9 dólares con 95 centavos. Los desodorantes cuestan 7.99 el primero. El segundo nos lo cobran a mitad de precio, que es 3 dólares con 99 centavos. Y vamos a llevar dos productos del Thai. Los dos cuestan 11 dólares con 94 centavos. Ok, entonces, 11.94 por 2, se nos hace 23 dólares con 88 centavos. Por toda esta compra, antes de cupones, se nos va a hacer un total a pagar de 15 dólares con 81 centavos. Para esta compra, vamos a estar descontando los siguientes cupones. El primer cupón va a ser un cupón de 8 dólares en la compra de 40. El siguiente cupón, bueno, voy a estar utilizando dos cupones de 1 dólar en la compra de dos productos de cereales. Y también tenemos un cupón digital. Si ustedes tienen ese cupón digital, hace glitch para estos productos. Yo ya no lo tengo, yo ya lo había usado y no me han dado ningún nuevo. Así que, pues bueno, les dejo por ahí saber esa información, ya que hay glitch para los cereales. Entonces, bueno, yo solamente voy a descontar 2 dólares. Voy a descontar un cupón de 5 dólares en la compra de dos productos secret. Ese cupón salió en los libros del P&G. Y voy a descontar 6 dólares en cupones de los Thai. Me va a quedar un total a pagar de 14 dólares con 81 centavos. Pero voy a recibir 15 dólares en un extra box. Quedándome esta compra por 9 dólares con 81 centavos. Si lo dividimos para 5, 6, 7, 8, 9 productos, cada producto me queda por el precio de 1 dólar con 9 centavos. Déjenme decirles que para estos productos de aquí es un excelente precio. Para los cereales no está mal, pero para estos sí. Si es que ustedes tienen el cupón de los cereales, a ustedes esta compra les quedaría por 8.81 dividido para los 9 en 97 centavos cada producto. Que es un precio increíble. Yo ya no tengo ese cupón como les había contado. Ya lo utilicé. Así que no lo tengo. Ahora sí, déjenme les muestro los cupones que voy a estar utilizando en esta oferta. Ok. 8 dólares en 40. 1 de 3 para el Thai líquido. 1 de 3 para el Thai de polvo. Si es que ustedes quieren utilizar, este de aquí también hay digital, ok. Digital, pueden utilizar un digital, uno de papel. Si es que ustedes quieren utilizar así, deben cambiar uno de estos por un producto de Thai Pops que viene siendo este de acá, ok. En caso de que no tengan los digitales. Bueno, entonces ahí está. Para lo que viene siendo los productos de estos de los General Meals, voy a estar este utilizando. Y para los Cheerios, voy a estar utilizando este de aquí. Y como les dije, hay un cupón idéntico de estos para los cereales digital. Entonces, ustedes pueden utilizar ese cupón. Ese cupón se junta en esta oferta. Entonces, ahí están los cupones que voy a estar utilizando. Como les dije, esta compra es excelente. Súper buena, mis chicas. Yo sí me voy con esta con todos los poderes. Porque yo sé que en estos productos de aquí, sacarlos de un dólar es una cosa de locos. Comúnmente estos en Target, los sacamos por 5, 6 dólares. Entonces, aprovechen en si ves que está buenísima esta oferta. Así que bueno, acompáñenme a pagar este especial. Me acabo de olvidar que en esta oferta tengo un cupón de 2 off en la compra de 8 para cereales. Así que esta compra a mí me va a quedar por 7.81 dividido para 9 productos a 86 centavos cada uno de ellos. Estoy súper emocionada. Y pues bueno, si es que ustedes tienen el otro cupón de cereales, esta compra les quedaría por 6.81 dividido para 9 en 75 centavos por producto. Wow, me había olvidado de ese cupón de los cereales. Pero ahorita que me puse a tener los productos para ver si es que me aparecía algún otro cupón. Dije, OMG, te olvidaste de ese cupón. Pero pues bueno, ya lo agregamos. Vamos a pagar. Te semen suerte. Y bueno, mis chicas, ahí están todos los productos, los Cheerios, están las galletas, los Cheerios, es que aquí leí cookies, dije las galletas. Todos los productos del Thai, todo, todo. Y aquí están los productos del Secret. Ok, este, bueno, aquí yo había mandado este cupón de aquí digital y no me di cuenta que no se me aplicó. Y yo, boba, lo tenía aquí también impreso. Y pues bueno, hay cosas que pasan, mis chicas. Este, me salió 9 dólares con 81 centavos. Yo dije, claro, pues, o sea, ¿qué es lo que sucedió aquí? Y luego me di cuenta que este cupón no aplicó. No pudo hacer nada ya, pues, ya está la compra pagada y todo eso. Si lo regreso, ya perdí, pues, mis cupones y todo lo demás. Entonces, pues bueno, no puedo hacer nada. Cosas que pasan, es mejor confiarse en los cupones impresos que en los cupones digitales. No tenía ningún otro cupón de SPENT aquí para que, pues, me afectara esta compra. Así que, pues, bueno, ni modo, así pasa cuando sucede, ¿qué le vamos a hacer, verdad? Así que, pues, bueno, mis chicas y mis chicos, esto ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Si fue así, no se olviden de regalarme un like al video, suscribirse al canal si no lo han hecho, activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que hay un nuevo contenido aquí en el canal. Y, pues, bueno, antes de irme, ya está. Me dieron mis 15 dólares en extra. Y, pues, bueno, cosas que pasan y uno, yo aquí les comparto, mis chicas, esto. Hay personas que les gusta saber. Hay otras personas que, pues, bueno, no les gusta. Yo no soy perfecta. A veces suceden cosas así. Y, pues, bueno, a mí me gusta compartirles todas las cosas que a mí me pasan. Si es que ustedes, pues, las quieren tomar para ayuda de ustedes, súper bien. Pero, pues, bueno, ahora sí, sin más que decir, me despido, mis chicas, que tengan un excelente día. Y nos vemos en un próximo video. Besitos. Bye.